Filipe, Filipe dentro del área, Filipe, corre a Saúl, gol, 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 importancia tienen los laterales en el juego de ataque del equipo de Simeone la subida por la izquierda de Filipe, el pase atrás remata Saúl, sale mordido, el balón al fondo de la portería de Burki se adelanta el Atlético marca Saúl Líguez Atlético de Madrid 1 Borussia Dortmund 0 de esta gran familia siempre cabe uno más y eres tú estás en tiempo de juego dale al click que te suscribas